Consagración del hogar y la familia al Inmaculado Corazón de María Oh Virgen María, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos lo habitan a vuestro purísimo corazón. Que nuestra casa como la tuya de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y felicidad, por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la divina providencia. Que nos amemos todos como Cristo nos enseñó. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. Te pido por los hijos que Dios nos ha dado, para que los libres de todo mal y peligro, de alma y cuerpo, y los guardes dentro de tu corazón inmaculado. Dígnate, Madre nuestra, transformar nuestro hogar en un pequeño cielo. Consagrados todos a vuestro corazón inmaculado. Amén. Corazón Inmaculado de María, sálvanos. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Gracias por ver el video. Gracias.